Para muchos esto de aquí es siempre lo mismo, un simple cable HDMI, pero lo cierto es que no todos los cables HDMI son iguales, el conector si es exactamente el mismo, pero luego las capacidades, las diferencias técnicas entre uno y otro pueden marcar mucho la diferencia en cuanto a prestaciones y sobre todo al rendimiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Así que si te parece vamos a hablar de la diferencia de los dos estándares que creo que a día de hoy todavía se confunden mucho más, el HDMI 2.0 y el HDMI 2.1. Tanto HDMI 2.0 como HDMI 2.1 son dos estándares de vídeo de alta definición que se utiliza en dispositivos como por ejemplo reproductores Blu-ray, cámaras, videoconsolas, etc. Pero claro, entre uno y otro hay diferencias porque si no, S2.0 o S2.1 no tendría sentido. ¿Pero cuáles son? Bueno, vamos a ir repasándolas apartado por apartado. El primero, a nivel de ancho de banda y resolución. En HDMI 2.0 tenemos un ancho de banda de 18 GB por segundo. Esto por ejemplo permite transmitir contenido con resoluciones hasta 4K y 60 Hz. Por otro lado, el HDMI 2.1 tiene un mayor ancho de banda de 48 GB por segundo, lo cual, como te podrás imaginar, permite la transferencia de un archivo de vídeo con una mayor resolución. Luego tenemos otras tecnologías que permite o no permite en función del estándar que soporte dicho cable. Por ejemplo, la frecuencia de actualización variable. En HDMI 2.0 esta tecnología no está soportada, por lo cual, por ejemplo, en consolas como la PlayStation 5, la Xbox Series X, etc. No vas a poder aprovecharte de esta capacidad que permite que el dispositivo y la pantalla gestionen lo que es la frecuencia de refresco de una forma variable. Por lo que, si no tienes un cable compatible, da igual que el dispositivo de salida tenga esta opción. La pantalla, el monitor que estés utilizando, si tampoco tienes dicha compatibilidad, no va a poder adaptar esa tasa de refresco, esa tasa de fotogramas por segundo, a lo que esté saliendo del dispositivo. Luego hay otra tecnología que es la de sincronización adaptable o ALLM. Esta tecnología principalmente se aprovecha en el tema de videojuegos. Y cuando tienes dispositivos compatibles con HDMI 2.1, la pantalla puede cambiarse a ese modo de baja latencia, por lo que vas a tener una mejor experiencia. Por ejemplo, al jugar a un videojuego. Luego está el soporte de eR o el canal de audio de retorno. Cuando tú tienes HDMI 2.0, puedes disfrutar de esta tecnología, pero tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, en HDMI 2.1 vas a tener soporte para AR y a la vez vas a tener soporte para nuevas tecnologías de sonido, como por ejemplo Dolby Atmos y DTS-X. Y por último, aunque HDMI 2.0 soporta las imágenes de alto rango dinámico, en la nueva versión, en la 2.1, vas a tener soporte de alto rango dinámico mejorado. O lo que se conoce como Dynamic HDR, que lo que hace es mejorar toda esta información cuadro por cuadro, fotograma por fotograma. Por lo que, en resumen, la diferencia entre HDMI 2.0 y HDMI 2.1 para usos cotidianos, donde no se es muy exigente, apenas se diferencian. Puedes utilizar prácticamente los dos estándares cables, tanto compatibles con HDMI 2.0 o HDMI 2.1, que da igual si tu televisor, tu dispositivo, etc. Tienen una versión superior, porque no lo vas a notar mucho. Pero si le quieres sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías, entonces contar con HDMI 2.1 es lo idóneo. Por lo que hacerte con un cable HDMI 2.1 de calidad es también muy importante. Y nosotros en Camarale tenemos un gran surtido de cables, en especial los de la marca Percon, que son de muy buena calidad y que los vas a poder encontrar con diferentes longitudes, lo cual también es interesante. Cables que van desde el metro, metro y veinte, hasta mucho más metros, por ejemplo, para utilizar en rodajes o en situaciones mucho más complejas donde necesitas esa mayor distancia. Así que échale un vistazo y sobre todo espero que te haya quedado claro las diferencias entre HDMI 2.0 y HDMI 2.1. Cualquier duda, los comentarios. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!